¿Sabías que los rayos sí pueden caer dos veces en el mismo lugar? Aunque la probabilidad es baja. La radiación del microondas no es dañina para la salud. No hay pruebas de que el café deshidrate el cuerpo. Se cree que el ejercicio solo es efectivo si sudas mucho, pero es falso. En realidad todo dependerá de la intensidad del ejercicio. El color rojo no aumenta la agresividad o ir en los humanos. Los cinturones de seguridad en los aviones sí son importantes, sobre todo cuando hay turbulencias.